A pocos kilómetros del pueblo de Guayao, ubicada a 3.314 metros sobre el nivel del mar y en una adecuada ubicación geográfica a 35 kilómetros del ecuador magnético de la Tierra, se encuentra el Observatorio de Huancayo, que fue fundado en el año de 1922 por científicos estadounidenses bajo el mando del Departamento de Magnetismo Terrestre, la que organizó y envió al Perú durante los meses de febrero a abril de 1917, la misión de reconocimiento de una zona favorable para registrar datos geomagnéticos, bajo la dirección del Dr. John A. Fleming. La misión comenzó explorando gran parte del país, al norte y sur de Lima. Los posibles lugares fueron estudiados y luego descartados por diversas causas, entre ellas impurezas magnéticas. El grupo de trabajo regresó a Lima y luego se desplazó a Huancayo, ciudad situada en un gran valle interandino, a 3.250 metros sobre el nivel del mar. El equipo exploró la región, concentrando su atención en unas grandes extensiones de terrenos relativamente planas, conocidas como Pampa Paccha y Pampa Sicaya, entre 10 y 15 kilómetros al oeste de Huancayo. Esta región se encontraba a unos 12 grados de latitud sur, además de tan adecuada ubicación geográfica, aproximadamente equidistantes de Panamá y Córdoba, el buen clima y la favorable topografía, constatándose la ausencia local de impurezas magnéticas y una distribución uniforme del campo magnético en toda la zona de Pampa Paccha. Nos encontramos en Guayao, aquí está ubicado el observatorio de Huancayo, fundado en 1922, pero que próximamente contará con otro observatorio mucho más sofisticado en los terrenos de la ex antena de la telefónica. Esto contará con inversión de empresarios y científicos japoneses. ¿Cuántos áreas están? Días, cuatro áreas más o menos. Días, previsión climática un poco, ahí toman datos todos los días. Mi área es con el de Lima, sismología también que está atrás, y mi área que es con el globo cautivo. ¿Y en qué consiste su área del globo cautivo? Tomar datos, lanzar un globo hasta los 2.500 metros, con una cuerda. Anteriormente, este observatorio fue inaugurado en la década de los 20, más o menos, por Estados Unidos. Ah, por Estados Unidos. Ajá. Y después ya lo hicieron el traspaso, en la década de los 60, más o menos, hizo el traspaso. Ah, ya. Y por eso, era uno de los más importantes, este observatorio. ¿Esto? Ah, por la época del terrorismo, pues, este, sufrieron muchos atentados y todo ello. Ajá. Y acá han venido. Sí, desde Estados Unidos. Era uno de los principales a nivel mundial, este lugar. Supongo que era estudios así, para que el lugar exacto, ¿no? Sí, este, han hecho estudios, pues, de la atmósfera, de cómo, también tienen algunos telescopios por allá, pero, este, por falta de mantenimiento y de presupuesto, este, falta personal y todo ello. Este, los proyectos no, no, no se trabajan, pues. Bueno, y todas las instituciones públicas, pues, este, no le dan la importancia de vida. Antes estaba el Ministerio de Educación, ahora es el Ministerio del Medio Ambiente. Ah, ya no sé, no le dan la importancia de vida. Ah, ese ministerio está escrito. Muy bien. El Instituto Geofísico del Perú, conocido como Observatorio de Huancayo, ¿no? Hemos llegado hasta las alturas donde está ubicado la ex antena de la telefónica. Aquí, muy pronto, se va a construir el nuevo Observatorio de Huancayo, con el apoyo de empresarios japoneses. Buscando información científica en nuestro medio, hemos llegado al Observatorio de Huancayo, donde, después de tres días de insistencia, aceptaron nuestro documento, pero, el día de la entrevista, no nos dejaron pasar ningún tipo de cámara. Ahora, motivados también porque en un diario nacional salió una información científica, llegamos a la localidad de San Juan de Iscos, donde los pobladores y también los encargados de la municipalidad dan cuenta de que este hecho se llevó a cabo hace dos años, y que, respectivamente, llegaron las autoridades del Ministerio de Cultura, donde no encontraron nada en concreto. Entonces, en nuestro afán de cubrir esta información, iremos en busca de personas expertas en la materia. Este es Huancayo, no sé, feo nombre, pero aquí se encuentra el Observatorio de Huancayo. ¿Entienden? Y como dice el profesor Carlos González, o sea, ¿qué supone lo que acontece? Se supone que aquí es el Observatorio de Huancayo, pero el acontecimiento en 3 de julio ha sido allá, y ahora, lo que supone lo que acontece, hay que sacarlo entre todos, ¿por no?